Solamente quiero jugar Sé que a ti te tengo aprendida Sé que a ti te gusta esta vida Superando todo lo que sea Este es mi nuevo melodía Esta falda corta me encantó Ese bala no me encendió Como me lo mueve con sabor Mami mejor dame de tu amor Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mi Te tuve que abrir Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mi Te tuve que abrir Sé que estás hablando mal de mi Porque superamos pa' de ti Esto todavía es la nueva Ahora la controla a mi manera Te dices que la quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Te dices que me quieres amar Solamente quiere jugar Te dices que la quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Te dices que me quieres amar Solamente quiere jugar Sé que están hablando mal de mi Porque superamos pa' de ti Esta moda mía es la nueva Ahora la controla a mi manera Sé que están hablando mal de mi Porque superamos pa' de ti Esta moda mía es la nueva Ahora la controla a mi manera Si enseguida amamos Siempre controlando Si enseguida amamos Siempre controlando Si enseguida amamos Siempre controlando Te dices que la quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Te dices que me quieres amar Solamente quiere jugar Me dice que me quieres tocar Me dice que lo quiere tocar Sé que tú te quieres tocar Me dice que me quieres tocar Me dice que me quieres tocar Sé que tú te quieres atacar Me dices que me quieres amar Solamente quieren jugar